¿Se acuerdan que en el capítulo segundo les enseñe un poco de multiplayer? Bueno, ahora les voy a enseñar sobre todo lo que pasa Que es el multiplayer y para que es Antes que nada el multiplayer ya se que es Algunos saben que es, es para jugar contra muchas personas en un curso Como por ejemplo, mostrar partidas en el curso, la activas y te muestra todo esto que esta pasando Pero si la desactivas, te salen igual las partidas Mapas instalados Estos son, cuando apretas mapas instalados aquí Hay un montón de personas que están jugando a los mismos mapas que vos tenes Juegos con amigos Ehhh El juego con amigos es, es si un Si uno que tienes agregado como amigo Juegos Esta jugando en multiplayer Pero Pero, en mi caso No me muestra esto Porque ninguno de los que tengo agregados como amigos Eh, no No Como es como decir Ah, mierda No 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 están jugando en multiplayer Ehhh Mostrar llenas Ehhh Mostrar llenas significa que Muchas de las partidas Que muchas de las partidas Del multijugador Se llenan por completo Como por ejemplo Esta Que ves Que ves aquí Y Todas las que Ves acá Es Mostrar llenas Es lo que Las partidas Que están Que están Completas Completas Yo Como si por ejemplo Yo puedo entrar Me dejan en un solo espacio Ehhh Mostrar privadas Ah, mierda Ehhh Mostrar Ehhh Mostrar privadas Si, no Esto Esto Es Si yo Quiero entrar Como por ejemplo A esta partida Aquí Me pide Fucking Contraseña Pero No se como Como Es la contraseña De acá Así que Ah Como por ejemplo Oh Estas son partidas Partidas Que me pide la contraseña Y No puedo entrar a esta partida Esas son partidas privadas Y bueno No solo esto Les quiero enseñar Si no Si 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 no Ehhh Si no Esto ya Lo habíamos visto En el Capítulo Número 2 Ehhh Decapitulo Decapitulo Mio 2 Ehhh Cambiar la contraseña Si Esto Es para que no se te Como lo he explicado recién Que yo no me puedo meter a ninguna partida Bueno Tiene que ver que Con Que Nadie Se meta A una partida A la partida Que Aunque nadie Se meta A la partida Solamente se tienen que meter Los que Los que Los que He imitado A la partida Esta Es la Contraseña Que vos le queres ponerle A la partida Como por ejemplo Yo le quiero poner Multifacu U vos le podes poner La contraseña que quieras Pero yo le voy a poner Multifacu XD La contraseña del Multiplayer Y listo Y si o si Para jugar un multijugador Precisas Si O si El 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 gran chat Como por ejemplo Acá donde dice País Te muestran Te muestran Te muestran Todos los Los jugadores Que Que viven acá En Argentina Cerca de ti Por acá te muestran Ussellos de Uruguay De Chile Eh Amigos Pues ningún amigo Tengo en línea Y Todos Es de 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 todos los países Del mundo Como por ejemplo Si yo quiero Invitar Alguien A mi partida Multiplayer Eh Le doy acá Invitar a la partida Y Y He invitado a la partida Y Pronto se va a unir Y Además Y Esta coronita Como por ejemplo Esta Y La coronita Sirve Para identificar Que yo Soy El afiliador De la partida Y Que yo si Puedo cambiar El mapa Como por ejemplo Yo Yo Elegí este mapa Y También puedo cambiar Los mods Que los mods Ya los aprendimos En otro En el capítulo Creo que 4 No me No No me acuerdo Que yo Puede Pueda Puede Que yo soy el que pueda El que pueda cambiar los mods Eh Que yo soy el que pueda cambiar los mods Va El otro le puede poner si quiera Pero Yo puedo cambiar los mods Yo puedo poner los mods Y puedo poner El mapa Correspondiente Que quiero jugar Acá Esto que dice Abierto Acá es donde se pueden Acá donde Entra la persona Que yo He invitado A la partida Acá es donde Entra la persona Que yo Esto Va a ser de prueba Eh Acá es donde Entra la persona Que yo He invitado a mi partida De multijugador Y La persona Se va a Poner acá Eh Moverse aquí Esto es para Si te querés ponerte acá Bueno Como yo quiero estar primero Me pongo primero Eh La coronita Bueno la coronita Ya le ha explicado Que la coronita Sos el afiliador de la partida El administrador de la partida El multijugador Eh Y como dije anteriormente Para 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 hacer esto Necesitas Si o si El chat De 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 Osu Y Bueno Y Bueno Eso Eso les quise Decir Este es el chat Multiplayer Que Vos pones Y Y Y Y vos Este es el chat Multiplayer Que te dice Casi saco SS Bla 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 Etc Etc Si algo pasó en el multiplayer O no Y bueno Espero que les haya gustado Este Tu Completo Bueno Como Y esto que esta Esto rojo Eh Son los modos Que hemos que jugar Como por ejemplo Si yo quiero jugar A una partida De mania Juego mania Si yo quiero jugar A una partida de clash Juego clash Si yo quiero jugar A una partida de taiko Pero no hay partidas De taiko en curso Por ahora Y si yo quiero jugar A una partida Del modo que me gusta mas jugar Osu Común Estandar Eh Pues Lo hago aca Eh Y Esto Esto me sale Que yo Porque yo No tengo instalado Este mapa Como puede Por ejemplo Este Troth Fringe Es El que El El que esta Cambiando El mapa XD Eh Muy bien Muy bien Viste Muy bien Viste Vamos a pausar eso Que Viste Eso les quería decir Y bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Nos vemos Nos vemos en Hasta la próxima Y Y pongan like Si les sirvió Y nos vemos Chau 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 Chau